¿Consi podría volver a la prisión por esto? Una de las tantas cosas es por esto. Mirá, Consi llega al servicio penitenciario bonaerense a la casa. ¿Qué pasó con la tobillera electrónica? Se me zafó, me estaba bañando por el jabón, se me salió. Cuando fueron a verla, mirá, estaba arrancada. La cortó, en realidad no del todo. La forzó, la abrió un poquito, suficiente como para sacársela. Y después explicó que en realidad le apretaba, le apretaba la pierna. Por eso directamente se la sacó de su cuerpo. Y entonces, claro, esto, esta es una de las tantas cosas que, tantas cosas. Hay un par que son claves. La tobillera electrónica forzada. Obviamente que llegó al servicio penitenciario, tuvo que ir a declarar y demás. Pero lo que está haciendo ahora la fiscal de ejecución penal de San Isidro, María del Carmen Gigante, es decir, además de esto, que por esto tiene que volver a la cárcel, porque obviamente cometió un delito, el hombre en realidad publicó en las redes sociales, en Facebook, que estaba mil por ciento en buen estado de salud, que estaba full, que estaba re bien, muy bien, ayudando incluso a los demás a sobrevivir y demás, cuando en realidad tiene un problema de salud. Bueno, esto es algo que, bueno, lo puede decir en las redes sociales, mientras que el servicio penitenciario, los médicos, hacen un informe, dijeron en su momento de manera categórica, que tiene un problema cardíaco, arritmia y demás, que tiene que llevar adelante un tratamiento que no se puede desarrollar adentro del ámbito del servicio penitenciario. Con lo cual, por ese lado está bien. Pero mirá, con esta actitud, está claro que no tiene que... A ver, tiene que estar en la cárcel. ¿Cómo un hombre que tiene arresto domiciliario va a sacarse la tobillera electrónica? Bueno, lo hizo, y esta es la imagen entonces que conocemos de este dispositivo forzado por el acusado. Estamos en comunicación con el hermano de la víctima, Mariano Esquenone, que estaba recién escuchando el relato de Sebastián. Gracias, Mariano, por esperarnos. No, por favor, gracias. Buen día. Buen día. Mariano, ¿qué van a hacer ustedes a raíz de todas estas cuestiones que se están enterando de un CONCI que hasta ahora estaba tras los muros, disciplinado, y ahora pareciera que no se cumple un tiempo prudencial de su arresto domiciliario y ya está violando la ley? Sí, totalmente. Bueno, el tema, lo que nosotros estamos intentando hacer es que se revoque la prisión domiciliaria, ya que no cumplió con las cosas que había que cumplir. Simplemente eso. Mariano, ¿ustedes creen que CONCI implica o significa un peligro para terceros tomando en cuenta todo lo que hemos sabido de CONCI, y no solamente cuando lo mató a su hermano Marcos, sino la fuga, el tema de haber estado prófugo y toda la historia posterior? Y sí, yo creo que es un personaje peligroso para la sociedad, desde el momento en que cómo se movieron durante toda su vida hasta que pasó el episodio con nuestro hermano. No sé, yo creo que la lógica hubiera sido mínimamente recibir un mensaje y estar enterados de lo que estaba pasando, que se le estaba dando el arresto domiciliario. Claro, absolutamente. Recuerdo el momento en que lo detienen, ¿no? Allí prófugo en Mar del Plata, con una peluca, con el pelo teñido, con un cambio de aspecto, etc. Y en ese momento se dio a conocer libros diarios que él escribía en donde tenía como una suerte de delirios místicos, ¿no? Sí, exactamente. Supuestamente estaba escribiendo un libro sobre la vida de Jesús. Y bueno, y ahora, no sé, aparentemente cura gente por lo que tenía escrito en las redes. Ha salvado un montón de gente. Así que bueno, debe ser un enviado de algún lado. Mariano, ¿por qué creen ustedes que un personaje tan controvertido, tan polémico y violento también, recibió este beneficio? Ocho años, ¿eh? Le acortaron estar tras la cárcel y lo mandaron a su casa con arresto, ¿no? Y yo creo que no le correspondía. Y la doctora, la jueza que dictaminó esto va a tener que dar la... Va a tener que explicar por qué lo hizo. Qué motivos tiene como para poder presentar esto. Porque de salud, él le aclaró que está al 1000%, que recuperó el peso de cuando tenía sus 20 años y se siente de una persona de 30. O sea, el arresto domiciliario es por el estado de salud que tiene él y acá está diciendo todo lo contrario. A ver, Sebastián Domenech tiene una pregunta también, Mariano, para usted. ¿Qué tal, Mariano? Bueno, ayer estuvimos con María Eugenia y hablábamos un poco de más allá de lo judicial. Las sensaciones. ¿Usted tiene miedo, por ejemplo, a Consi, a cualquiera de los dos, ¿no? Al hermano también. Mirá, mi familia no terminó. Mi hermano, mi mamá y mi papá. Somos tres hermanos más. Estamos casados, tenemos hijos, tenemos mucha familia atrás. Y sí, sin haber tenido ningún problema, le sucedió esto a mi hermano, yo calculo que nosotros estamos en peligro. ¿Se lo cruzó el otro día en tribunales? Mariano, el jueves. Sí, ayer tuve la mala suerte de cruzármelo. Yo, estaba mi hermana por entrar a la fiscalía y apareció el hermano, Hugo, con un casco de moto puesto. Yo lo reconocí y tuvimos un intercambio de palabras y él se metió dentro de los tribunales y después dio la nota que... ¿Qué se dijeron? Que pasó en todos los canales. ¿Qué se dijeron? No, me preguntó si lo estaba... Él me dijo, vos me estás siguiendo y me empezó a filmar y le dijo, no, vos me estás siguiendo a mí. No sé de qué me hablas, sí, vos sabés muy bien de lo que yo te estoy hablando y yo sé muy bien de lo que estamos hablando. Acá vos no tenés nada que hacer, te pido por favor, rajá de acá. Disculpa el término, pero es lo único que me salió. Es una mezcla de un montón de sentimientos la que me pasa. Cuando veo a estas personas acá, viniendo en esa forma a apretar a mi hermana. Mariano... Sí, porque esto era para eso. Eso le quería preguntar. Si ustedes sienten que hay impunidad, que ganó la impunidad. No ganó porque él está condenado, digamos. Ganó la justicia y lo condenaron, más allá de que nadie le va a devolver a usted, a María Eugenia, a toda la familia Marcos, ¿no? Y el gran, inmenso dolor que han vivido, sobre todo sus padres. Pero digo, la justicia de ejecución penal, usted sabe que está fuertemente cuestionada, sobre todo porque los jueces firman permisos, autorizaciones, etcétera, sin saber muy bien de qué precio se trata, porque está colapsado justamente los juzgados. Sí, 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 totalmente. Sí, sí, sí. Todo lo que mi madre y mi padre se han llenado la boca, hablando de una justicia ejemplificadora, que fue lo que pasó en el momento del caso, incluso ahora se nos vino todo el mundo abajo. Nosotros quedamos desamparados por la justicia, en manos de Dios, porque no fueron capaces ni de avisarnos como para que nosotros estemos atentos por si a esta persona se le ocurría salir a hacer alguna cosa de estas como las que hizo. Y bueno, nos sentimos que nos han dejado solos. Cuando nosotros hemos actuado de una forma sin agredir a nadie, sin faltar el respeto a nadie, dándole notas a todos, jamás tuvimos un encuentro, un acercamiento, un intercambio de palabras con esta gente. El único contacto que tuvimos fue esa noche, que lo sufrió mi hermano lamentablemente. Nosotros conocíamos de ellos por lo que se habla acá en San Isidro, pero nunca tuvimos la desgracia de cruzarnos con ellos, hasta es el momento que pasó lo de mi hermano. Sí. No, Mariano, también le quería preguntar sobre justamente la decisión de haberlo dejado en su casa, con muy pocos fundamentos. ¿Usted pudo entrevistarse con la jueza de ejecución penal, preguntarle bien los motivos, si había evaluado la peligrosidad que una persona impredecible como Esconcia, ahora rompió una tovillera electrónica, puede llegar a ser, ¿no? Sí, no, nosotros con la jueza no tuvimos ningún tipo de contacto, simplemente con la fiscal gigante que tuvimos una reunión ayer, nos comentó de la recusación y el pedido de que vuelva al penal, pero bueno, nosotros con la jueza no hablamos nada, no la vimos. Bien, ¿están atentos ustedes a qué tipo de controles o cómo lo controlan a Conci estando en el arresto domiciliario? ¿Ustedes tienen información? Porque, digamos, es preocupante que haya estado 20 días sin la pulsera electrónica. Sí, que eso tampoco lo sabíamos, y lo dijo el hermano en la nota que le dieron en tribunales, después del intercambio que tuvo de palabras conmigo. Claro. Mirá, nosotros no tenemos ningún tipo de control. Si nosotros no levantamos el teléfono y preguntamos continuamente que cómo viene la cosa, cómo está todo, nosotros no tenemos información de ningún tipo de índole. Es así. Acá, para uno saber algo, tiene que molestarse y venir o llamar por teléfono. Eso es lo que están haciendo ustedes junto a la medida de revocatoria del arresto domiciliario, de este beneficio, juntando las nuevas pruebas, imagino. Es exactamente lo que hicimos desde el momento cero, desde hace 16 años. Estar atrás continuamente. O sea, el duelo de nosotros todavía no se realizó, porque nosotros seguimos con la causa, seguimos dándole para adelante, con la misma fuerza de mis padres, y hasta que cumpla el último minuto de condena que le corresponde, porque esta persona lo siguió a mi hermano hasta el último minuto de su vida. Así que yo, a él, con mi familia, lo vamos a seguir hasta el último minuto que le corresponda de condena. Esté donde esté y sea donde sea. Mariano, ¿a cuántas cuadras están ustedes o a cuánta distancia están de la casa de Conci? Mirá, no sabría decirte bien a qué distancia, pero yo vivo en Martínez y él vive en San Isidro, y mi trabajo es estar todo el día en la calle, y yo ando trabajando muy cerca de la casa de él. Todos pagamos los impuestos en el mismo lugar, ya sea luz, gas. Claro, claro. Tenemos bancos en común, o sea, nos cruzamos continuamente. Bueno, se supone que el asesino de su hermano no puede salir. No sé ahora bajo qué... Es decir, la pulsera, ¿usted sabe cómo está? Que está en la casa con arresto domiciliario, sin el grillete. No, este... Mirá, yo no me acerqué nunca ahí porque no me interesa, lo tiene que manejar la justicia, y no quiero causar ningún motivo como para que tomen... Pasó el hermano de por acá, me están intimando, ni nada. Nosotros no pasamos nunca por ahí. Claro, claro, claro. Si bien sabemos dónde es la casa, no pasamos porque no tenemos ningún interés. En base, ya le digo, nosotros el problema lo tenemos con Horacio, no lo tenemos con Hugo. Con Hugo, sí. Es lógico que Hugo lo defienda porque es el hermano, es lo que haría cualquier hermano, pero nosotros el tema es que cumpla la condena que se le dictó hasta el último momento. Simplemente eso. Bien. Mariano, le mandamos un abrazo desde acá y vamos a ver cómo sigue el tema. Gracias. No, gracias a ustedes y gracias por estar siempre. Gracias. Igualmente. Vamos a repetir la nota que esta mañana TN le dio a Hugo Conci, el hermano de Horacio Conci, tratando de justificar una brutalidad. Rompió la tobillera. Ustedes saben que en el país se importan las tobilleras de dos países, son muy caras, sobre todo ahora que subió el dólar. Por lo cual hay muchos presos que tienen perfecta conducta, con delitos mucho menores, que están esperando poder cumplir el arresto domiciliario con la tobillera para estar con su familia y no pueden porque no tienen acceso a esta tobillera. Mientras tanto, Conci se la rompió. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!